En el estadio de la Romareda, victoria del Real Zaragoza. Victoria por un gol a cero, un tempranero gol de Peyvernes. Ahí lo estamos viendo, le sirvió al Zaragoza para sumar tres importantes puntos. Está muy, muy sólido en casa el equipo de Jim. El gol de Peyvernes con el abdomen. Tras tocar Vivian de cabeza, se encuentra con ese balón en la barriga. Peyvernes que la acaba empujando al fondo de la portería. Trató de reaccionar el mirandés en la primera mitad. Tuvo buenas ocasiones el conjunto rojillo en el primer acto. Como por ejemplo esta. El disparo cruzado de Iván Martín. La réplica del Zaragoza en la llegada por banda derecha de Vigaray. Y el disparo de Zapater. Salva con la mismísima cara Raúl Izoain. Hizo paradas de muchísimo mérito. Raúl Izoain en la segunda parte sucedió esto. Tocó con la mano Víctor Gómez. El árbitro pitó penalti. Y el golpeo de Alex Alegría se estrelló en la madera. No conseguía matar el partido el Real Zaragoza. Que tuvo muchas ocasiones en el segundo acto como para lograrlo. Una de ellas esta. El envío directo arriba. Daniel Vivian que acaba complicándose la vida. Y al final acaba salvando en dos tiempos Raúl Izoain. Muy buena la intervención. La doble intervención del guardameta de Las Palmas. Ahí vemos como palmea evitando el disparo de Francho Serrano. Al final victoria del Real Zaragoza por un gol a cero con ese gol de Pei Bernes en el 6.